¡Conectadooos! ¡Jajaja! ¡Uy! Miraje negro, bebé ¡Estaba bueno! ¡Mamacita rica! Como para comerse las pedacitos ¡Rica, rica! ¡Rica, rica! ¡Rica, rica! ¡Ni crea que me voy a dejar pegar otra vez! ¡Estoy harto de que en todos los videos me pega! ¿Qué pasa a la gente? Que soy un poco hombre, ¿no? ¿Qué le pasa? Mi amor, yo quiero que usted entienda que usted es la mujer que yo amo, ¿sí? No tengo ojos para otra mujer Usted es la mujer que yo amo Usted es la mujer que yo amo ¿Cuándo daría? Por un beso... Dos de cada diez hombres son maltratados pero a nosotras no nos importa ¡Conectadosos! ¡Ahhh!